De los corridos de mi puña y letra se llama Iban por el de la barba y jales de la greña compas chino Un día 21 de enero salió en la televisión Con las manos esposadas caminando hacia un avión Lo conocí de volada fue por prospecto barbón El de la fija mirada ahora se encuentra en prisión Cayeron de madrugada, dichanza de revirar La casa tenían rodeada y la iban a reventar Iban por el de la barba y el menor de los del trá Ya no podían hacer nada y se tuvo que entregar Nadie sabía que pasaban las noticias, iban y venían El cuartel tenía rodeado esperando pa' ver si se metían Se metieron en grandes problemas y eso se los aseguro Porque pues con los brazos cruzados no se iba a quedar Arturo No hay plazo que no se llegue Todo tiene su final, el águila está enjaulada Sé que pronto volará, de regreso hasta La Palma Y también a Culiacán, bajándose de un boludo Al siete lo mirará No me quejo de la vida, ni de cómo me ha tratado Ayer estuve en la cima, y ahora me encuentro encerrado Y hasta me dieron papeles, pa' brincar al otro lado Quieren que suelte la sopa, pero yo como callado Me mataron a mi hermano y apenas tenía un año en el bote Las noticias llegan de volar, rápido corrió el mitote Todavía no me recuperaba y se llevaron Alfredito La vida me ha golpeado muy duro, pero luego me desquitó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video